Quisiera morirme de una buena peda, porque esto de amarte me trajo problemas A través del brazo yo miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas, y hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida, recordar sus besos solo me lastima A través del brazo yo la sigo viendo, porque como loco la sigo queriendo, la sigo queriendo